...que costó construir justamente, vamos a cambiar la mirada sobre O'Neill. Hablame del futbolista, hablame del jugador, del personaje en su apogeo, digamos. Él fue un jugador con muchas condiciones, era para ser un fenómeno. En términos actuales, en primer lugar, para ubicar los 10 millones de dólares es, como hoy, 50 o 60, no por la diferencia cambiaria, sino porque cuando él jugó al fútbol no se paga la cifra de horas. O sea, él pudo haber costado más que lo que costó a la Cavani con 60 millones de euros para tener una idea de lo que él podía haber llegado, pero estuvo lejos de llegar. Aún jugando borracho, porque yo leo el libro y veo que jugaba a veces con resaca a los partidos. Pero estuvo, claro, pero no llegó, digo, no llegó a eso. Se podría decir, bueno, ¿y cómo con cómo se portaba él pudo conseguir facturar esos 10 millones de dólares? O la otra es, sí, o la otra es, sí, no, pero él lo llegó a facturar. Después lo perdió por otro tema. Y la otra, porque nadie se lo sacó, es decir, él lo perdió de otra manera. Y la otra sería, ¿hasta dónde pudo haber llegado? Él era mucho menos que, él era mucho más que Forlán, claramente, jugaron juntos. Era mucho más. Lo que pasa es que Forlán entrenaba, se cuidaba, se cuida. Por dar un ejemplo, o sea, es algo, él pudo haber sido un monstruo. Tiene punto de contacto en otra dimensión con lo que le pasó a Maradona. Maradona regaló años de fútbol. Todos dicen, la carrera de futbolista dura 15, 20 años. La de él duró 8, 9 o menos. Bueno, él desperdició ese talento. Creo que estamos en presencia de una enfermedad. Está, pero ahí es donde ves, citaste a Maradona, y a mí la verdad también se me había venido a la mente cuando estábamos hablando de eso. Y está toda esa otra lectura que uno hace que, claro, cuando a una persona de golpe lo sacás de un contexto normal y lo llevas a un lugar de absoluta exposición, millones de mujeres. No creo que Suárez haya llegado, ha salido, Luis Suárez no creo que haya salido de un contexto mucho mejor. Son situaciones, y por ejemplo en el caso de Maradona, tuvo en algunos momentos gente, como vos reclamabas hoy, que lo supo guiar desde la dirección técnica, pero que era enfermizo como Bilardo, que fue un caso muy emblemático, que lo llevó a ser campeón del mundo. Fabián no pudo salir campeón de nada. Ganó un campeonato con Nacional, que en Uruguay cae dos, ganar un campeonato tampoco es para, digo, después no podía salir, él no está en la foto de los grandes campeones. Él fue un fenómeno, pero no salió campeón. Él estaba en la selección, pero no jugaba. De las elecciones, mucho más importante el mono Pereira y el ruso Pérez que él, en la historia, digamos las cosas como son. Y era un fenómeno, jugaba 10.000 veces mejor, pero no servía, se hizo un daño horrible. Acá lo que podremos discutir, ser bohemio, yo no sé bien, y de repente los que están aquí me pueden explicar un poco mejor qué es ser bohemio. Porque una cosa es, me va muy bien, gano mucha guita y no me importa la guita, que podría ser, y la regalo, y no quiero saber nada, a mí la plata. Y la otra cosa es arruinarte la vida porque tenés una adicción, esto es una enfermedad. El resultado es que perdió el dinero, y muchos de ellos me dicen que son millones y los perdió, el resultado es que no pudo seguir siendo deportista. Se despidió a los 29 años, ¿ahoy están jugando a los 38? Sí, pero hay como un círculo antivirtuoso, digamos, en esto, ¿no? Está la enfermedad del alcoholismo, está el exceso de dinero, el exceso de lujos, el exceso de cosas. A ver, todas esas cosas que rodean un bolita de éxito. Puede ser que no lo hayan ayudado, pero ella tomaba a los 9 años y no creo que era millonario. Si no tenés un ancla, si no tenés un cable de tierra. Pero a los 9 años no tenía el dinero. Ya no lo tenía. No, no, ya lo sé, ya sé que no. Él ya tomaba a los 9. No, no fue que se hizo famoso, ganó dinero y ahí empezó a aportarse más. Ya lo sé. Que de pronto le pasó a Maradona. Solo me pregunto qué pasa cuando además del alcohol se suman otras circunstancias que tiene que... Evidentemente, ¿qué? ¿Qué? A ver. A ver si puedo explicar algo. Yo, con esa picardía que habla Fuliani, se ríe del problema, es la misma picardía que tenía cuando jugaba. ¿Verdad? Y de repente tenía ese poder de anticipación de ver la jugada antes que pasara. Y yo creo que en esto la está viendo. De que de repente no puede ganar. Y de repente no está dando la batalla. Pero yo creo que hay otro tema en el entorno de los deportistas y sobre todo deportistas del talante de este fenómeno. El deportista vive de algo que es un juego. Y el juego tiene que ver con sensaciones, con estados de ánimo. Tiene que ver con... De la euforia, la depresión, en un centro, en un gol o en esa pelota que no entró. Pero sobre todo con algo que lamentablemente en el entorno, sobre todo las personas exitosas, que no siempre son deportistas. Hay de otro tipo también de empresarios que de repente dicen, ¿y por qué teniendo esta vida hacen lo que hacen? Hay acceso a muchas cosas. ¿Verdad? Y todo te anda revoloteando alrededor sin que vos de repente lo pidas. ¿Verdad? Y muchas veces lo malo, nadie se contagia de un buen estado de salud. Es más fácil contagiarse de lo malo que de lo bueno. Y yo creo que muchas de este tipo de cosas, cuando lamentablemente uno no está preparado, porque otro borracho un día a mí me contó, me dijo, un día a tus hijos si podés enseñarles a ser pobre, porque rico no se aprende. Yo creo que este tipo de cosas, cuando uno se encuentra ante tanta exuberancia de todo, si uno no está preparado, muchas veces la gente dice, y es una realidad, hasta para improvisar uno tiene que estar preparado. Lamentablemente, esto pasó. Ahora, también, el éxito de este libro, es porque quizás mucho que lo que tiene que ver con lo de la popularidad en nuestro país, esto está un poco como impuesto, ¿no? Como que este es el fenómeno de los deportistas. Que ganan mucho dinero y luego la tiran todas. Quiero quebrar una lanza, me parece que hoy día hay muchos más ejemplos de los otros. Muchos más de los otros. Yo, la verdad, este señor fue de mis grandes ídolos dentro de una cancha. Y me saco el sombrero. Y la verdad, me apena mucho verlo así. Pero, sobre todo, como quiero ser coherente con lo que digo siempre en todos los programas, tengo responsabilidad en lo que digo, hay muchos chicos que hacen deporte, y creo que hay otro mensaje. Hay otro tipo de deportistas, y hay otro modelo. Me permitís plantear un algo. Y yo a poco en lo que jugó hoy. Una cosa es escuchar a un Fabiano O'Neill, con todo el color positivo de su vida. ¿Qué pasa si esto mismo le pasa a otro ser humano? Que no trasciende nada, que no es... Es una tragedia. Yo sigo diciendo que estamos ante una tragedia y que no tenemos que vestirla de manera distinta porque esté Fabiano O'Neill. Es una tragedia, es una adicción, es un problema, es una desgracia. Es una enfermedad. Es una enfermedad, como dice Sergio. Es una enfermedad. Ahora, que estamos ante un antihéroe que tiene un relato fantástico, que tiene un halo de bohemia brutal, está todo bien. Pero el problema que tiene este muchacho es monumental. Fentejándole lo que él dice, hacemos lo mismo que hacen los amigos que le van a dar la plata para tomar cuando no tenga. Estamos haciendo lo mismo. Si yo le aplaudo, por eso yo saludo lo que hizo Victoria, que ella se sintió incómoda. Porque en un momento te causa gracia lo que él dice. Hasta que llega un momento, decís, pero pará. Es imposible. Yo no le puedo seguir festejando esto. Hay cosas que me vino como una impotencia espantosa. Claro, lógico. Si no hacemos lo mismo. Hay algo que él dice, una de las preguntas que para mí fue la clave, y por eso estoy de acuerdo contigo, que hay mucho sonil en este momento, por ahí, que no tiene que ver ni con la fama, ni con no sé qué. Cuando vos le dijiste contra quién luchás y contra mi cuerpo. Le quiere ganar a su cuerpo. Le quiere ganar, él se quiere vencer a sí mismo. Cuando le ganas son Dios. Exacto. Pero para él la ganancia va a morir. De ver hasta cuándo aguanta, ¿no? Le está dando palo. ¿Sabes cuántos hay de esos hoy, en este momento, en el bar de la esquina? Las cifras son descomunales. En un accidente de tránsito, en violencia doméstica, en lo que quieras. Porque uno lo ve aislado esto. Y este fenómeno del alcohol está presente, desparramado en un montón de cosas en nuestra sociedad, y lastimando a sí mismo y a otros. Pero lo que decía hoy ella, sobre que Fabián se auto... se convence para justificarse. Él se... Él como... Yo lo escuché en una nota en una radio, diciendo hoy en día, hace dos, tres días, diciendo que capaz que si él no tomaba, no jugaba también. Y es totalmente falso eso. Él si no hubiese tomado, hubiese sido el mejor jugador del mundo. Y no está en la foto de ningún cuadro campeón, ¿por qué tomó? Pero él cree, porque él no tiene ninguna otra motivación que no sea tomar. Entonces a él, si a él el campeón no le importaba. A él le agarraba la pelota, le día ocho. Después si el cuadro ganaba, no era tan grave para él, porque la alegría de él era tomar. Entonces se justifica. Y capaz que si tomaba, mentira. Eso pasaba... Son cuentos de la década del 40, del 30, en donde lo que te cuentan es que el que hacía cuatro goles había tomado, pero lo que no te cuentan es que el arquero rival también había tomado. Pero hoy en día, el rival no toma. Entonces como el rival es el costote, claro. Porque oye, los jugadores de antes comían cuatro platos de ravioles, se acostaban a las cinco de la mañana y ganaban igual. Sí, y los rivales comían cinco platos de ravioles, se acostaban más tarde y lo ganaban. Ahora, hoy los demás son forlantes. No, no, y además hay una disciplina que se ha transparentado muchísimo, también la disciplina con que trabajan. Pero mira Lugano. La existencia. Vamos a... Lugano la Lugano podría jugar y sin embargo... Vamos a hacer la primera pausa. Karen, buenas tardes para vos. Buenas tardes. La pregunta para ustedes, para que se sumen al día de hoy a este debate, ¿crees que el dinero y la fama destruye? SMS al 1212 para iniciar la votación. Pone boca 1 si pensás que sí lo hace. Boca 2 si crees que no. Esta boca...